Exigimos nuestros pagos, seis meses sin salario. La Casa Hogar de los Ancianos de Macas atraviesa una situación crítica por la falta de recursos económicos que el Mies le adeuda por nueve meses. Así se informó mediante una rueda de prensa. La verdad es que estamos con esta preocupación bien grande que les hemos dicho, pues, estamos, no nos han cumplido en el Ministerio de Bienestar Social, pues, nos están debiendo, hemos hecho un contrato con ellos, un convenio, mejor dicho, que todos los años se hace, esto no es de ahora. Venimos ya con este convenio desde el 2003, lo que quiere decir son 17 años los que hemos tenido el convenio. Pero, lamentablemente, este año no nos han ayudado como se necesitaba para los adultos mayores. El convenio se firmó en junio, pero solamente nos han dado un solo desembolso, cuando deberían de ser ya los cuatro desembolsos, porque estamos a fin de año, es algo que nos está preocupando bastante. Esta situación es bien fuerte, porque tengo al personal aquí, que está, que, pues, cobra por parte del Mies. Entonces, ellos están seis meses sin el sueldo. Y también los proveedores que les he invitado, que nos colaboren aquí, porque igual ellos también están sin este pago. Ellos llevan peor, nueve meses sin pagar, lo que es alimentación, pañales, limpieza, también víveres y mercado de plaza. Están más o menos, estamos por los doscientos, doscientos sesenta y siete, no tengo exactamente el valor, pero es lo que nos están debiendo. Nos han dado solamente una parte mínima. Tal, es así que hasta podría cerrarse la casa hogar, dejando a todos los ancianitos en el completo desamparo. Imagínense qué puede suceder, estamos a fin de año, y si no nos apoyan con estos adultos mayores, pues, la verdad, es fuerte la situación. Incluso estamos hablando, para el próximo año no sé cómo va a ser, porque si no nos ayudan ahora, no pagan ahora la situación, se pone bien difícil. No sé, ahí ya estamos pensando ya, incluso hasta cerrar el centro y mirar a ver el gobierno qué puede hacer con estos adultos mayores que tanto nos necesitan. Pero si no nos ayudan, realmente es difícil. ¿Han oído contagios de COVID? No, dando gracias a Dios, no, por este motivo. Hemos tenido todo el cuidado que se ha podido con ellos, con los adultos mayores, con el personal que nos ha apoyado bastante. Hemos estado con ellos, pues, tratando de que, pues, no se nos contagien los viejitos, teniendo sumo cuidado, prohibiendo las visitas a todas las personas, pues, prácticamente nadie tiene contacto con ellos, incluso ni los familiares. Es solamente cuando un ancianito de pronto se enferma, que necesita salir, ahí se le llama a la familia. De lo contrario, no han tenido ni siquiera las visitas. Supermercados Royal, uno de los proveedores de alimentos, es también afectado, porque a su vez, el asilo no les paga. Mil disculpas a los medios de comunicación por nuevamente tener que ser noticia local y nacional por la indolencia y el olvido de las autoridades estatales con la provincia de Comorona, Santiago. Antes fue el hospital, hoy el asilo de ancianos. A nosotros no nos pueden cancelar ya nueve meses, nosotros viendo el cuidado que tienen con el asilo, con nuestros viejitos, porque son nuestros ancianos de la provincia. Hemos seguido proveyendo, hemos ayudado y hemos arrimado el hombro, pero lastimosamente ya se nos van terminando los recursos. Son nueve meses que hemos estado y el gobierno no se pronuncia y cada vez que lo hace, para la otra semana, la otra semana y nos tienen en ascuas esperando a nosotros como proveedores y a todo el personal, también por su salario. Queremos hacer un llamado a las autoridades para que se conduelan. Estamos en una época incluso navideña donde el sentimiento está en auge. Ayudemos a nuestros ancianos, ayudemos a esta casa de acogida y pongamos el hombro, prohibicemos estos pagos para que puedan solventarse y puedan continuar con esa loable labor. Varios otros proveedores están en similar situación, expresó. Básicamente estamos proveedores, bienes de primera necesidad, verduras y limpieza, pañales, básicamente, alcohol y situaciones de esas. Exhibimos nuestros pagos, seis meses sin salario. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.